Al verme solo y abandonado Me he convertido en un borracho Al verme solo y abandonado Me he convertido en un borracho Triste es mi vida, fatal es mi suerte Desde el momento que me has dejado Triste es mi vida, fatal es mi suerte Desde el momento que tú te has ido Esta mi vida ya no es vida Solo jaranas y borracheras Esta mi vida ya no es vida Solo jaranas y borracheras Amigos míos ya no critiquen La triste vida que estoy llevando Gente del pueblo ya no voy por él Que esta mi suerte pronto acabará Que esta mi vida ya no voy por él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¿Por qué permite sigas sufriendo? ¡Ay Dios mío! Ay, Dios mío, ¿por qué permites sigas sufriendo? ¿Por qué muy pronto no me recoges para que acabe mi sufrimiento? ¿Por qué muy pronto no me recoges y que termine mi sufrimiento? Todavía tienes bonita cara, todavía tienes mala conciencia Para que me digas cómo te encuentras, para que me digas cómo has estado Este como este ya no te importa, este como este que te interesa Desde el momento que me has dejado, desde el momento que tú te has ido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!